El código Morse es un sistema telegráfico de señales en el que a cada letra, número o signo de puntuación le corresponde una combinación de rayas, puntos y espacios. Este sistema de comunicación sirve para transmitir mensajes a través de un instrumento denominado telégrafo. Este fue desarrollado por Alfred Bile y Samuel Morse, de quien recibe el nombre, en el año 1830, cuando ambos estaban trabajando en la creación de un telégrafo eléctrico. Este sistema de escritura se utiliza para el envío de mensajes a largas distancias, por lo que es vital para una comunicación correcta entre diferentes naciones o lugares que se encuentran aislados del conjunto de la sociedad. Este código se puede utilizar con luces, por lo que es importante su conocimiento en casos de emergencia. Por ejemplo, para escribir la palabra auxilio o SOS, se escribe el mensaje punto 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 raya 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 punto punto punto. Para los puntos se realiza un encendido y apagado rápido de la luz, mientras que para las rayas se deja esta luz encendida por un segundo.